Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z Feliz año nuevo, feliz ramadan, feliz todo, año tuerto para toda la gente que perdió un ojo en estas vacaciones Feliz señor tuerto para toda la gente que nos estas viendo con un ojo Como estan muchachos? Hace mucho no nos vemos, pues vamos a seguir con este pedo, vamos a continuar y tenemos noticias, noticias del 2020 Vamos un poquito rapidon muchachos para que no se desesperen y el dia de mañana van a haber un chingo de somos, de hecho esta semana hay un vergo de somos Así es, bueno vamos a empezar con el login bonus donde nos regalaron 20 piedras porque 2020 nos hubieran dado 2020 piedras No hubiera estado muy bien, que eso yo no entiendo, si nos dan 2000 nos los vamos a gastar de todos modos Exacto, entonces no se para que las guardan Pero bueno nos dieron 20 piedras porque wow y estan al maximo Así es Y después que sigue, las misiones especiales Las misiones especiales son para la gente especial como nosotros Así es, si, si, si Y como tu, ciudadano promedio que nos estas viendo Es... Verga Bueno las misiones especiales Ya cambié y se desfasó la cámara Caray Ah caray Si, 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 si Un poco, pero no pasa nada No pasa nada Bueno, las misiones especiales constan de Eh, misiones obviamente con Dokkan Events, con eventos normales Gastar estamina, yo a la fecha no he gastado toda mi estamina Para las ultimas 5 piedras Pero, eh, háganlo Háganlo, háganlo, háganlo Y luego viene un Extreme Sea Awakening Que... Campaña, campaña Que fue una mamada Es una campaña Es una campaña para que ya nos den el Extreme Sea Awakening de 6 personajes Si no me acuerdo, 7 personajes Ajá Este... Dentro de ellos está tu cooler favorito de Intel Correcto Ajá Está el Android 13 Si Qué pedo Está Nova Shenron ¿No? Está Goku y Vegeta Ajá Está... ¿Qué otro está? Son todos los que tienen... Awaken con la medallita esta especial azul Si Con un... De Kanji... Ah, ya está con las de... Las de Ginyu LR, ¿no? Esa es mera No tengo ni una... Yo tampoco la he comprado Pero... Este... Pues básicamente... Son muy buenos personajes Yo les recomiendo si... Eh... No han subido alguno de estos Los mejores son Metacooler Porque se vuelve un... Muy, muy buen support Y aparte una buena carta Uh-huh Eh... Goku Super Saiyajin Porque stonea constantemente Así es Es uno de los mejores stoners del juego Y... El Vegeta Super Saiyajin 2 de agilidad Si, está bien chido Ese güey está muy marrano güey Entonces... Cualquiera de los tres... Eh... Eh... Simplemente... ¿No? Sí... ¿Y luego qué tenemos? Alejandro Tenemos el... El Step Up Summon que nos llegó de vergazo Después de haber hecho un... Un anterior O sea que... Y aparte nos daban tres oportunidades de hacer el Step Up Summon Gracias, eh... O sea, queremos que... Sí, sí, queríamos Ah, sí, 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 sí... Está hasta el 28 Cosa que es algo bueno Porque algunos de ustedes igual les entra un poquito de dinero O ahorran muchas piedras Si me... Si nos preguntan si hacer el Summon o no Siempre es una gran opción Siempre Porque tienes un LR garantizado Correcto Y tienes dos líderes de categoría garantizados Si vas empezando O si quieres copias Vale siempre la pena ¿No? Sí, sí, sí... Este... Tenemos una Sale Bastante buena Sale Curiosamente Interesante la Sale Bastante, bastante... 60... Más 60... 120 piedras en total Así es... Te lo da tres veces Si les interesa y tienen dinero Pues van chavos Qué chingale También una de 32 Metieron de 50% una vez Así es... Las de 91 que no valen la pena Las de 12... 12 más 12 La verdad están caras Como para lo que en realidad valen Ajá... Entonces... Sí... En dado caso Si quieren gastar yo les recomendaría 60 más 60 60 más 60 o 32 Cualquiera de esas dos vale siempre la pena Y viene el nuevo LR del Sale Primera Forma Ajá... Que es una chinga ¿No? Porque tienen que sacar 777 medallas Así es... Del... Del otro evento Sí... Ya hablaremos un poquito más a fondo en otro video Sobre este... Sobre este Cell Sí... Y vienen obviamente las historias de los androides en acción Ajá... Aquí pueden sacar un Vegeta o un Goku Y... Farmeable El misterioso monstruo... Monstruo... Célula... Célula... Como en español latino Célula... Este... Castellano... Célula... Este... En este evento obviamente si no saben pueden sacar Goku's Y... Vegetas para farmear el super ataque Entonces es una buena opción siempre Sí... Y si ya lo hicieron no lo peleen Jajaja... Y luego viene un nuevo Dokkan Fest Que es con Pícoro por fin... Así es... Así es... El Pícoro que se fusiona con Kamisama Sí... Que está muy muy chido Así está bien... Viene Neil también... Que también... Un nuevo Neil... Eso me impresionó mucho... Ahorita que leí los stats de Neil Ajá... Es muy buena carta Porque es líder de Namekians de 150 Así es... Entonces es como... Y aparte... Si tienen a Slug que sale a cada rato... Pues lo pueden meter ahí... Sí... Y aparte... Este... Su pasivo está así... Parece Biblia... Y neta está chido... O sea... Neil sí está muy chido... La neta... Y Pícoro obviamente está... Está marrando... Está marrando el cabrón también... Luego viene un summon que no nos importa... Correcto... Es de Worthy Rivals... Entonces los rivales... Dignos... Sí... Sí... Y no nos importa... No... En el evento... De Pícoro... Para poder... Hacer la Waken a Pícoro... Está padre... Está padre... Está coqueto... Está coqueto... Si se llevan a Zells... Sí... Es divertido... Ayuda para... Putearlo rápido... Así es... Tenemos también... Los tres eventos... Este... De la saga Namekusei... Aquí pues obviamente saquen piedra... Saquen varias cosas... Pueden sacar Pícoros... Pueden sacar Pícoros... El Gohan de... De Extreme C... Que él... De Pícoro de Extreme C... De vez en cuando lo van a usar... Entonces... Si le salió Pícoro... Aquí pueden farmear a Pícoro... Correcto... Y bueno... Pues eso... Y por último... Los Extreme C's... Dos Extreme C's... De Pícoro de Freezer... Segunda forma... Y tenemos un Login Bonus... Y este... Misiones en fin de semana... De... Summon the Dickets... De fin de semana... Parece ser... Que también van a venir LRs en este... Una de las cosas... Van a ser... ¿Cuántas semanas? ¿Hasta el 2? Hasta febrero... Al 2 de febrero... Al 2 de febrero... Generalmente muchachos... Posiblemente... La última semana... Ah pues es el día del Super Bowl... ¿No? Justo... 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 La última semana... De estos Summons... Siempre le suben por 2 el Rate... A que te salgan... SCRs... Y generalmente vienen LRs en este... Si tienen prisa de hacer Summons... Hagan semanalmente sus Summons... Pero... Si quieren tener mejor chance... Guárdenlos hasta el último fin de semana... Sí... Y van a tener más chance... Pero no se les olvide chavos... Sí... Por favor... Sí... Siempre sí... Luego pasa... Y bueno pues... Y pues hasta ahí fue... Todo lo demás... Hasta ahí fue ya lo habíamos visto... Ya lo hablamos el año pasado... Correcto... Correcto... Literal... Así es... Y bueno pues esto fue todo por esta ocasión muchachos... Esperemos que les haya gustado este video... Exacto... Les haya servido... Esperemos que les haya gustado la nueva gabardina de... Es chamarra... De Alejandro... La nueva chamarra de Alejandro... Ah no man... Es cierto... Y nueva playera... Sí... 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 Qué bolas... Sí... 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 Y buen navidad... Pues esperamos que les haya gustado muchachos... Si les gustó todo este pedo... Denle like... Suscríbanse... Compartan... Y comenten... 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 En los comentarios... En la caja de los comentarios... Aquí abajo... Aquí en la caja... En la caja... Échela en los comentarios... Échela... Échela... Así es... Y bueno muchachos... Nos vemos mañana... Y como siempre... ¡Ahorre piedras!